Acaba de salir un artículo, felinos y felinas, que nos dice que Warner Brothers no funciona. Simplemente Warner Brothers no funciona. Y esto no es algo que lo diga el fan de Snyder, esto no es algo que lo diga un Marvelita, esto no es algo que diga un fan de Star Wars, esto lo está diciendo el Bank of America. Vamos a explorar este artículo de los analistas de Bank of America que hablan que Warner Brothers Discovery no está funcionando y debería explorar opciones estratégicas. Veamos a qué se refieren exactamente y luego ya comentamos algunas cositas. Es increíble esto, de Hollywood Reporter. Ya ustedes saben, un equipo de profesionales de Wall Street echa leña al fuego de las fusiones y adquisiciones especulativas, sugiriendo que la compañía dirigida por David Zaslav debería escindir sus marcas de televisión lineal y crear una nueva compañía cargada de deudas. A ver, durante meses, Hollywood ha estado adivinando cómo Shari Redstone jugaría sus cartas para vender el control de su otro extenso imperio Paramount Global, la posible desintegración de un estudio histórico, la procesión de pretendientes, los miles de empleados nerviosos y la eventual firma de un acuerdo multimillonario para fusionar Paramount con la relativamente nueva Skydance Media, fundada por un heredero adinerado. Eso es muy cierto, ya se confirmó eso. David Ellison ha mantenido a los ejecutivos y productores preguntándose qué será lo próximo. ¿Qué será lo próximo? La próxima fecha límite es una ventana de ventanilla única que termina el 21 de agosto. Pero pronto, los rumores de fusiones y adquisiciones pueden comenzar a trasladarse de nuevo a Burbank, donde Warner Bros. Discovery se ha enfrentado a sus propias preguntas sobre si su combinación de activos, nacida de una escisión de 43 mil millones de dólares de las propiedades de Warner de AT&T a Discovery en 2022, tiene sentido en un panorama de entretenimiento cambiante, donde una colección de marcas de cable lineal como TNT, TVS, HLN, etc., no es adecuada para un rápido corte del cable y una marcha de toda la industria hacia el cine. ¿No? Increíble, increíble. Entonces, en abril transcurrió silenciosamente una ventana de bloqueo de dos años del Reverse Morris Trust para fusiones y adquisiciones que involucraban a la compañía y hace unos días el director ejecutivo David Zaslav estuvo en Sun Valley hablando sobre la posibilidad de que la próxima administración presidencial tenga una oportunidad para la desregulación, para que las empresas puedan consolidarse y hacer lo que necesitamos para ser aún mejores. O sea, en pocas palabras, no pueden vender, no pueden fusionarse, no pueden hacer nada hasta que en algún momento les den permiso. Mucho ojo, porque ¿cuánta gente les ha venido diciendo a ustedes que se viene la fusión, que es inminente la fusión, que es inminente que alguien compre Warner, bla, 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 bla. Mucho ojito. Las leyes son las leyes. Entonces, el martes, un equipo de analistas de Wall Street, del Bank of America, echó más leña al fuego las fusiones y adquisiciones especulativas en un informe que sugiere que el status quo de Warner Bros. Discovery, donde el precio de las adquisiciones ha caído un 30% en lo que va del año, no está funcionando. La composición actual como empresa pública consolidada no está funcionando en los niveles actuales. Sostenemos que explorar alternativas estratégicas como ventas de activos, ventas de activos, reestructuración y o fusiones, crearía más valor para las accionistas que el status quo, dice el informe dirigido por Jessica Reif Ehrlich de BOFA. O sea, lo que tienen que hacer es convencer a esta nueva directiva que va a llegar a esto del revés Morris Trust, que no permite hacer estas cosas, esas fusiones. O sea, es como que un veto tiene Warner, me imagino que debe tratarse eso, de que les permitan para que puedan deshacerse de algunas cosas y puedan comenzar a hacer algo para mejorar. Y ojo, esto es lo que dicen estos manes. No quiere decir que David Zaslav esté dispuesto a vender, a fusionar o a hacer algo. O sea, no dice nada de eso. El informe titulado es la desagregación la respuesta, planea algunos escenarios, incluía las ventas de activos. BOFA cree que CNN, por ejemplo, podría valer potencialmente 6 mil millones de dólares si se cindiera. Y una posible fusión o asociación con una cadena de transmisión, Fox fue mencionada por los analistas que sería un activo valioso para complementar las propiedades de transmisión de Warner como Max y Discovery, y su gran cartera de canales de cable. Entonces, el equipo de Bank of America también dedica tiempo a un escenario que no implica una venta directa de toda la empresa o una asociación de streaming o ventas de activos puntuales. Sugieren que Warner Bros. Discovery podría escindir todos sus activos lineales en una sociedad holding separada con una deuda estimada de 40 mil millones de dólares para que el núcleo de la empresa, sus estudios Warner Bros. y los activos directamente del consumidor, o sea, las IPs de cine y ese tipo de cosas, puedan volver a crecer. En este escenario hipotético de reestructuración, Warner Bros. Discovery podría escindir los activos de DTC y estudio para crear una nueva entidad que no tuviera las limitaciones de una elevada carga de deuda, dejando los activos lineales con una cantidad significativa de deuda en la empresa restante. Se lee en el informe, esta sugerencia recuerda cómo Robert Murdoch dividió su imperio en 2013. Mira, los vídeos 20th Century Fox y Fox News, de su entonces problemática cartera de periódicos y editoriales de libros que consideraban acciones de menor crecimiento. O sea, toda una jugada para mover deudas, para aparecer más en verde que en rojo, ¿no? Además de albergar la deuda de Warner Bros. Discovery, el equipo de Wall Street cree que esta nueva compañía, compuesta por activos de televisión lineal, podría convertirse en un vehículo para agrupar el resto de activos de televisión lineal en toda la industria. Señaló que Disney, NBC Universal y AMC Networks y otros tienen canales de los que podrían deshacerse. O sea, en pocas palabras, esto no habla mucho de que, o sea, volvemos nuevamente al humo de siempre, ¿no? No te está diciendo, vende DC, no te está diciendo, vende Game of Thrones, no te está diciendo, vende Harry Potter, no te está diciendo que se deshagan de esas IPs, lo que está diciendo es que separen cosas para poder aminorar cargas e incluso deshacerse de CNN, por ejemplo, y generarse ahí 6 mil millones de dólares. Entonces, que van a sumar, a aliviar cargas, ¿no? Entonces, como que es una cosa muy, muy interesante. Muchos o muchas otras empresas se enfrentan a una dinámica similar a la de Warner Bros. Discovery, pero tienen dificultades para encontrar alternativas adecuadas, ya que no hay muchos compradores para estos activos en constante declive, escriben los analistas de BOFA. Como entidad independiente, este activo lineal derivado podría convertirse en una acumulación para otros activos en dificultades similares, probablemente a valoraciones atractivas. Ya está terminando este largo artículo, ¿ah? Una vaina. El atractivo de un holding para hacerse con activos de televisión lineal en decadencia en Hollywood y, presumiblemente, liberar estudios para que puedan presentar mejor sus productos a los inversores como empresas de contenidos puros. Pueden ser bastante claros para las propias empresas, al menos los principales proveedores de televisión de pago perdieron colectivamente unos 5 millones de suscriptores. El año pasado, según recuento el H-Man Research Group, una cifra que se aceleró desde los 4.6 millones de suscriptores perdidos en 2022. Otra cuestión es si se trata de algo realista o si los altos ejecutivos de Warner lo considerarían. O sea, en pocas palabras, esto es lo que ellos dicen que deberías hacer. Y dicen, pero ellos no tengo ni idea si me darán caso porque como nos hemos dado cuenta, en Warner no les interesa ganar plata porque están perdiéndola todos los días, todo el año en DC con sus decisiones medio raras. Pero recordemos también que Warner no es solo DC. Por otro lado, Warner sí está ganando plata y generando taquilla. Una opción como esta sería claramente un último recurso. Pero teniendo en cuenta el nivel actual de cotización de las acciones y el nivel que ha tenido durante el último año, creemos que nos estamos acercando al punto en el que merece la pena considerarla. Escribieron los analistas de BOFA en el informe. Warner Bros. Discovery, ojo, que cotizaba alrededor de 7.80 dólares y el martes informará sus ganancias del segundo trimestre el 7 de agosto. ¿Eso qué quiere decir? Me están llamando siempre, no, directo y me llaman por teléfono, se pasan, se pasan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha bajado un montón. Es más, yo te digo, si quieres, si quieres, yo te recomiendo, cómprate una acción, una acción, 7 dólares, 8 dólares, y di, yo también soy dueño de Warner. Tú serías el jefe de James Gunn. Tú eres uno de los accionistas de Warner. Y ya está, solamente para decir, tengo, así sea el 0.00001% de Warner, pero ya es algo tuyo, ¿no? Ya es algo tuyo. A ver, ¿quién va a decirte algo? ¿Quién va a decirte algo? Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.